Luego de la reunión sostenida entre el Ministerio de Seguridad Pública con el Consejo Municipal de Cotobrus, las autoridades policiales pusieron manos a la obra contra la delincuencia en esa zona del sur. Fue así como en horas de la tarde y noche capturaron a dos sospechosos de robar un vehículo 4x4. Debido a la velocidad en la que escapaban, terminaron volcándose y huyeron para esconderse dentro de un búnker. Los oficiales le dieron seguimiento a ese sitio ubicado en las inmediaciones de la Cruz Roja en Zambito de Cotobrus y ahí los capturaron. Se trata de dos hombres de apellido Calderón y Baltodano, quienes cuentan con antecedentes por tacha y robo de vehículos, robos y asaltos. Además, uno de ellos cuenta con historial judicial por homicidio. Las autoridades policiales también informaron la detención de ocho personas relacionadas con el robo de comercios, quienes se han unido a la policía para evitar ser víctimas de la delincuencia. Bueno, efectivamente, hoy ha sido un día muy productivo. Desde que iniciamos la operación aquí en Zambito y en los distritos aledaños, hemos logrado tener resultados muy positivos. Hemos logrado una gran cantidad de comisos de droga, marihuana, puchos. Hemos decomisado armas blancas. Hemos detenido a una serie de personas y muy especialmente se logró la captura de dos sujetos que se dedicaban al robo de vehículos aquí en la zona y que recientemente se habían robado un vehículo. Hoy, gracias a esta operación, al trabajo conjunto de todas las unidades que participaron el día de hoy, se logró la captura de estos dos sujetos y en este momento ya están siendo puestos a la orden de la Fiscalía. La policía efectuó operativos fuertes en Zabalito, La Unión, Sereno, Sabanilla y Zambito. La permanencia de los oficiales será constante en este cantón fronterizo con Panamá, con la Fuerza Pública, Migración, Policía de Fronteras, Reserva de Policía y Organismo de Investigación Judicial que participan en el operativo.